Música Estamos aquí con nuestro amigo Julio Cesar Te cuento, voy a nadar con tiburón blanco A caray A eso vamos, a Tijuana Yo estaba aquí en el depa de LA Aparentemente no hay vuelos de LA a Tijuana Y encontré que había Un servicio que te puede llevar en coche ¿Cuánto tiempo es? Dos horas y media, Tijuana No es nada Y bienvenidos a un nuevo video Música 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 Sí muchachos Vean esto que loco Toma un foto Wow Hemos llegado a Tijuana Banana rana bro Vamos a pasar aquí una bella noche Mañana a las 8 de la mañana Nos vamos a empezar a dirigir Hacia la isla Guadalupe Así que Good night Epale Buenos días Changito ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿De nada de ver con el tiburón blanco? Estoy nervioso Nervioso Pero mira Me traje un tijer de la buena suerte Es un tiburón Tiburón sin Ujaja Para que no me coma Música 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 Especial que es termodinámico Hace mucho frío en el agua y esto ayuda A que te mantengas calentito Funciona como grasa, las focas Y los animales que están en esas temperaturas Tienen una capa de grasa natural que los protege De las temperaturas, eso es lo que esto hace Ok, Isla Guadalupe, aquí vamos Pues vamos a la Isla Guadalupe Lo interesante de ir ahí es que ahí se encuentra Una de las poblaciones más grandes de tiburones blancos Que hay en todo el planeta Los tiburones blancos no tienen ganas de cazar seres humanos Las personas ven películas Y creen que el tiburón es un comehombres Que va a acabar con todos los humanos que se encuentren Y es todo lo contrario, la realidad es otra Si no nos unimos, esto se va a terminar Más rápido de lo que ya se está terminando Nada más hay 3 mil tiburones blancos en todo el planeta Y eso es lo preocupante Ya se está haciendo de noche como pueden ver Y son más o menos las 7 de la noche aquí en medio del océano del mar Pero ya nos vamos a dormir porque mañana vamos a arrancar Extremadamente temprano Pero antes de despedirnos Vengan a ver el cuarto Hola Chango Saluda Esto que ven es marea Tal cual Nunca había sentido yo marea así Si esto no es marea, ¿qué es, bro? Este es mi pequeño cuarto Aquí estamos durmiendo el Chango y yo Nunca había estado en un barco así Tengo muchísima emoción Pero funciona No es el bar, no es el bar En fin Buenas noches y nos vemos mañana Ay, Dios mío Buenos días Changuito El sol va a subir a las 8 y media de la mañana Ya casi estamos llegando a la isla Vean nada más donde ya estamos Wow El gran mar azul Azul Como tú quieras El mar azul Me voy a meter a la yang Y caray, qué día, bro Rise and shine Ya vamos a llegar Ok, ya empezamos a ver los primeros tiburones Y... Wow O sea, no es una broma Es de las cosas más impactantes que he visto en mi vida No sé, no sé cómo expresarme Y no sé Ay, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, lo ven Ven ese animalote They're moving hearts Llegamos a la isla Wow, wow, wow Que locura, wey Parece como la isla de King Kong Son estas aguas las que están llenas de tiburones blancos, bro No, no lo puedo creer Vean esa maravilla Ya en estos momentos El Capi y todo el equipo están poniendo las grúas Vean, vean esto Ya, ya estamos poniendo las grúas Vamos a preparar todo para cuando lleguen ustedes ya tengan el agua Esta es la cosa, pues lo tenemos retrasado pues Es el mejor capital Yo soy el responsable técnico del monitoreo del tiburón blanco Soy asesor científico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas La gente lo tiene que conocer Pero se tiene que cuidar y se tiene que regular todo Y es de México, ¿no? Y es el mejor lugar para ver al tiburón blanco ¿Del mundo? Sí Hasta hace poco no se sabía todavía que Guadalupe es el mejor lugar del mundo Las aguas no tan cristalinas Puedes ver al tiburón desde muy lejos No, no, es que no entiendo Los cinco se quieren demasiada paz Yo soy Yo no ¿Por qué no te quieres meter? Dicen Ahí hay una jaula vacía Ahora le metes, metes No ocupas Ahora me parece una locura Lo fácil que es ver un tiburón blanco aquí O sea, neta hemos estado 15 minutos y han pasado 3, 4 Está cañón que haya un lugar en el mundo donde haya tantos Qué loco Pero como que pareces una foca con ese traje Ya sé, ya sé Yo también dije lo mismo cuando me lo probé Oh no, Jim A ver, Paula ¿Tú ya viste un tiburón? ¿Tú ya viste un tiburón? ¿Tú ya viste un tiburón? ¿Dos? ¿A qué tamaño la tiburón? Estamos tirando ya carnada para que venga el tiburón El ruido les llama la atención Es atún Y está amarrado a una cosa que se llama iscle Para que lo pueda digerir el tiburón si lo muerde Ok, acabo de ver el tiburón Está gigante No lo veo, no lo veo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el tiburón blanco Ahí está el tiburón blanco Estamos calentando apenas Motores, ¿verdad? Brum, brum, brum ¿Qué tal? Buenas tardes Estamos aquí en Isla Guadalupe Justamente hoy llegaron como tres hembras gigantescas Dios mío Ha estado muy bien El quema ha estado bastante bien Buena visibilidad Hemos visto mínimo unos 10 tiburones diferentes al día ¡Ah, su! Entonces llegaron en la temporada perfecta de Buena Luz ¡Vámonos! Ok, señores y señoras Ya es momento de entrar a ver el tiburón Acuérdense que Con este mito es que se empañe O le puedes poner jabón si eres un poco fresa Voy a ponerle un poco de agua Nada más necesito echarle la agüita Porque le escupí Ahora sí Es momento de entrar Han pasado creo que dos hembras el día de hoy Este es el momento que estaba esperando Nos vemos adentro de la jaula, bro ¡Suscríbete! 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 que tiene como animal parece como si dios lo hubiera hecho perfecto para el agua o sea es una locura como puedes creer el tamaño del animal del dinosaurio que estás viendo nos tocó ver tres al mismo tiempo pum 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 y luego nos tocó uno que venía así hacia el rostro brinca y wey ahora de afuera también se ve impresionante porque abajo del agua las dimensiones cambian un poco y de repente arriba lo ves está impresionante está impresionante y el animal en verdad es inmenso yo no soy bióloga pero sí me interesó mucho sobre todos los animales en este caso el tiburón bueno es un animal que a mi parecer es perfecto que lejos de dar una apariencia de miedo es un ser curioso cuando ve algo que está fuera de su de la normalidad no de lo que él pues vive pues lo que le interesa es acercarse para ver esta es la tercera vez que vengo a isla guadalupe puedo decir y con gran diferencia que ésta ha sido la mejor vez por la cantidad de tiburones que nos hemos encontrado y sobre todo por el tamaño eran muy grandes pequeños ya es de noche aquí en la isla guadalupe todavía no puedo creer ni dimensionar todo lo que acaba de suceder hoy vimos yo creo unos cuatro o cinco tiburones lo cual es una locura estoy súper contento todavía estoy digiriendo de esta cantidad de información chango chango comentanos como te sentiste en una sola palabra chango mañana vamos a arrancar como las seis de la mañana con todo vamos a experimentar cosas un poquito más locas así que descansen este ruido nos acaban de alimentar y ese ruido son las jaulas buenos días chicos es el mejor despertador de mi vida bueno ahorita tomo una foto para mi instagram se nos va a ir se nos va a ir el amanecer ok cubas perros se está riendo explícales que está a punto de pasar pues nada ya vamos a bajar a la jaula profunda vamos a descender algunos metros 10-15 metros esperando ver un gran tiburón blanco que esté cerca de nosotros y vamos a hacer algo allá abajo que mejor quédense en este video lo bueno es que estoy certificado paddy aquí hay una foto de mi licencia tal vez es real tal vez es falsa está nervioso emocionado si estamos a 15 metros significa que tenemos una atmósfera de presión si vas a tener que estar compensando y pues siento que la perspectiva allá abajo del tiburón va a ser mucho más real porque va a estar mucho más en su entorno entonces andemos a esta ok ya es momento de bajar estoy sumamente nervioso pues si es mucho más extremo ya esto ya es buceo 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 y el tiburón a diferencia de acá arriba puede estar girando alrededor de ti y es casi como ser nemo o sea ya lo vas a tener ahí y pues vamos a ver como nos va ahí nos vemos y 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 Ahorita le preguntan a Juanpa que tal. Se ve impresionante abajo, increíble. Por lo tanto que se te acercan los tiburones abajo del agua, hubo un momento en que un guay nadó como dos veces al lado de mi y en verdad el tiburón blanco no le importa, o sea, el guay está chileando, está echando party, echando fiesta, he's cruising, el tiburón no es un animal que ataca al ser humano, no es. no, no lo es bro! Cuando tu le dices a alguien tiburón, todos, todos, lo relacionan con esta tonada del tun 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 tun. Solo lo que me gusta es que cuando la gente viene a Isla Guadalupe, se da cuenta de lo contrario, osea cuando llegan tienen la imagen de tiburón, se meten a la jaula y una hora después, sale con otro chip. Con otra idea, porque ya se enfrentaron al verdadero tiburón blanco. Entonces, de hecho, ya se vuelven embajadores de estos animales y lo único que quieren hacer es pasar la voz y tratar de protegerlos. Lo más increíble de aquí, Isla Guadalupe, es que he vivido como que la naturaleza en su máximo esplendor. Aquí me ha tocado ver nacimientos de elefantes marinos, me ha tocado ver cómo un tiburón blanco se come a un elefante de 200 kilos, ver cómo llegan aves migratorias, o sea, es como estar en contacto directo con la naturaleza. A veces que te despiertas con el sonido de los lobos de Guadalupe, ¿no? Entonces, es como algo que de repente los seres humanos olvidamos. El estar en contacto, el ser parte de la naturaleza como un pequeño eslabón. Aquí de repente se te olvida que eres un ser humano. O sea, estás buceando, ves tantos animales, porque esto es un sitio súper pristino. Hay mucha, mucha vida. Si tú buceas aquí, es como si bucearas hace 10 mil años, ¿no? O sea, no ha habido mucho impacto de los seres humanos. Entonces, para mí lo principal es el recordar que los seres humanos somos parte de ese todo, que es la naturaleza. Buenos días, ¿cómo están? Estoy un poco hinchadito otra vez, me levanté súper temprano. ¿Se acuerdan ayer cuando amaneció? Yo lo impactado que estaba por ver los colores. Pues, me esperé todavía más temprano hoy porque quiero grabarles cómo se va a ver el amanecer. Me gustaría hacer una invitación a todo el mundo que venga a hacer este tipo de viajes, este tipo de exploraciones, porque el conocimiento es el poder, ¿no? Hay una gran parte de la población en el mundo que desconoce todas las actividades ilegales que hay alrededor de los animales. Realmente no hay sanciones claras para el ser humano que rompe esto de darle en la madre al medio ambiente. El medio ambiente no tiene reversa, se está acabando y eso es lo que a mí me preocupa. Y eso estaría muy padre que en algún momento dado hubiera una reglamentación en donde la gente pueda no ser más parte de Guadalupe. ¡Gobierno! ¿Dónde está su dinero? Y bueno, pequeños, el viaje ha llegado a su fin. Este ha sido uno de los mejores viajes de mi vida. Saben que sea amante de los animales, saben que ambos los tiburones, saben que lo encanta, la línea a lo extremo, la naturaleza, y esto es una experiencia única e indigualable que es. Simplemente respondo a todos que lo hagan. Y pues no olviden lo importante que es conocer al tiburón. Y no fue al tiburón, sino que todo en el mundo quiere quemarte, viajar, experimentar, porque tú lo sabes, porque sabes, por eso hay cosas diferentes, porque de eso se trata la vida. El tiburón no te ataca, no te ataca, no te ataca, no te ataca. Y esto nunca se los mencioné, pero obviamente es una tiburón. Y el tiburón en general es esto porque el tiburón para respirar necesita el retremoviento para que el agua pase por la franquia y el agarre el oxígeno. Es como rotando, el tiburón nunca se deja en la franquia. Pero bueno, yo después de este viaje me declaro públicamente, frente a todos, embajador del tiburón blanco. Cualquier información extra que quieran saber de este hermoso animal, voy a dejar el link en la descripción, todos los perfiles y todos los links de toda la gente con la que venimos a este viaje. Recuerden también no olvidar lo bonito que es la naturaleza y estamos en México, en México. Es el lugar donde mejor se puede juzgar con el hueón blanco en el mundo. Salmo, como siempre, gracias por verme, gracias por apoyarme. Gracias, como te dicen, todas mis aventuras. Nos vemos en el próximo locura, bro.